Las autoridades municipales han reconocido que durante la noche de Halloween hubo descontrol en la zona de bares y antros de la ciudad, particularmente al inicio de la actividad en dichos establecimientos, lo que ameritó actuar en consecuencia. Karina Torres Ruelas, coordinadora del operativo Redes, reveló que fueron al menos tres los centros nocturnos sancionados por parte de Oficialía Mayor. Por no respetar los protocolos sanitarios, además de 70 personas remitidas al tribunal de Barandilla, por alterar el orden público de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En lo que respecta a la franja turística y el operativo Redes, tuvimos un gran número de jóvenes ansiosos con ganas de salir a disfrutar. Nosotros exhortamos a la ciudadanía y a los jóvenes a que se mantuvieran en casa. Tuvimos un poco de descontrol, se lograron sancionar alrededor de cinco centros nocturnos por parte de Oficialía Mayor y pasado las 11 de la noche fue cuando pudimos ya bajar la afluencia en materia de los centros nocturnos. Es el llamado a la ciudadanía en general a que no bajemos la guardia, a que el tema de la pandemia sigue, que nos apeguemos a todos los lineamientos que emite el gobierno municipal. Un panorama distinto se observó durante el primer día del operativo especial aplicarse por la celebración de Día de Muertos en Panteones, donde Protección Civil reportó un inicio de jornada tranquila, el llamado Día de los Angelitos. Termina hasta el día 2 de noviembre, alrededor de las 7, 8 de la noche aproximadamente. Estamos participando un poco más de 250 elementos. Es importante recalcarles que la hora donde se va a permitir el ingreso a todos ustedes es de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Pero a las 6 y media de la tarde de ambos días se va a empezar a restringir el acceso. ¿Por qué? Porque el camposanto va a estar cerrado en su totalidad a las 7 de la tarde. Entonces, invitamos a toda la ciudadanía a que haga las visitas con tiempo. Ambas instancias se mantuvieron coordinadas junto a Tránsito Municipal y Secretaría de Seguridad Pública, supervisando por parte de sus titulares la aplicación de los protocolos y el respeto de las medidas sanitarias tanto en el exterior como en el interior de los camposantos, esperando la mayor afluencia para este lunes 2 de noviembre. Con imágenes y la edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias.